¿Qué pasa, Jorge? No, que no vaya, yo creo que está molesto aquí, es que tú te mueves. Tienes que coger después la mía. Jorge, tú siendo un pelotero cubano, ¿cómo se siente jugar aquí en Miami? En un market donde hay muchos cubanos que vienen a buscar el sueño americano como tú lo hiciste. Oh, me siento muy bien jugando aquí en Miami. Hay muchos cubanos, me inspira más jugar más duro la pelota. Y creo que estoy sirviendo para muchos niños que me están yendo al terreno a ver después de inspiración. ¿Qué es lo más que tú extrañas de vivir en Cuba? Extraño mucho el barrio, los muchachitos cuando jugaba de chiquito, extraño mucho lo que es jugar dominó. Dominó, eso es una religión. ¿Te gusta? Claro. Vente que tengo un sitio aquí de dominó. Dale, dale. Vale. Sale doble nueve. Doble nueve sale. Doble nueve. ¿Qué rol jugó lo que es este juego del dominó? Que yo sé que es algo bien cultural latino, pero en este caso en Cuba que también se juega un poco diferente. O sea, ¿qué rol jugó este juego? Todo jugó un rol muy fundamental en mi casa y fuera de mi casa íbamos todo el tiempo a jugar en el barrio ahí. Poníamos una mesa de dominó en cualquier lugar y los plantábamos a jugar. Muy buena rivalidad. ¿La competencia? La competencia, sí. ¿Y siempre has ganado tú, verdad? Porque siempre has ganado tú. ¿Has ganado tu papá siempre? Casi siempre, casi siempre. Con mi papá siempre en contra. ¿Y qué te inspiró Creciendo? El dominó Creciendo siempre me inspira a la competitividad porque aquí también se compite y lo que yo hago también es la competencia. ¿Y qué fue lo que te motivó a tu querer dejar tu país natal, Cuba, y venir aquí a jugar lo que es Big World? Bueno, ya había, me estaban diciendo que yo tenía bastante talento, que yo podía jugar el mejor de aquí. Ya había visto al Iván Hernández, al Duque, que habían cumplido sueños y para allá en Cuba eso era algo bien grande. Y yo decía, me están diciendo que yo tengo talento, a lo mejor algún día yo puedo estar ahí, voy a intentarlo. Y así es que decidí venir para acá joven, de 18 años vine con mi papá. Bueno, llega el momento del Pacebol, además de que a uno le gusta creciendo, es como que la manera de poder salir, ¿entiendes? Y ser alguien en la vida, ¿me entiendes? Para poderle, este, eh, ayudar a tu familia. Eso es correcto. Bueno, una de las principales cosas que yo salí de Cuba fue para, tampoco llevo, fue para eso, salir adelante, ayudar a mi familia. Pero, pero, ¿qué, qué, qué tan importancia tiene lo que es el Pacebol, ¿verdad? Los latinos. Creo que tiene mucha importancia ya que nosotros, por lo menos en Cuba, nos crecemos viviendo, hay muchos deportes, pero el béisbol es como el deporte tabesera. Aquí igual veo que es lo mismo, los latinos son locos con la pelota y con la música, es como, ahí hay como un enlace, pienso yo. No, esta es patina más, ¿Juega tú solo? No, ay, ay, ay. No, yo. Nooo. Pégate, pégate. Pégate. Yo sé, pégate. No, no, no. Pégate ahí que la tiene, pégate ahí que la tiene. ¡Ganá, patato! ¡Ganá, patato! ¿Te has asustado un comentito? Sí, no, no, bueno, nos asustamos, nos asustamos. Dime entonces, nos vamos a comer. ¿Cuál es una de tus comidas favoritas creciendo allá en Cuba? Creciendo en Cuba era la tortilla de papa. Me gustaba que mi mamá me hacía la tortilla así. Esa era mi comida favorita. Esa era la papa, cogían la papa y la misma papa la ponían en la tortilla. Ah, la freían y ahí después se los echaban los huevos, los batían y para dentro el sartén otra vez. Eso era lo que me gustaba a mí. Pero todavía, ahora estando acá diciendo, todavía quisieras probar eso de tu mamá. De vez en cuando lo pruebo, pero ahora me gusta más el rabo encendido. Desde que llegué a Dominicana lo probé y ese ha sido el final. Mi esposa hace un tremendo rabo encendido. Ese es mi favorito también, el rabo encendido. Te tengo que invitar a la casa entonces. Bueno, eso es una buena invitación. Ok. ¿Cuál es el secreto de vivir la vida fina para ti? Para mí el secreto de vivir la vida fina es tener tu paz, paz mental. Por lo menos yo, el trabajo hay veces que me va mal. Llevo mi casa, veo mi familia, veo mis hijos. Que llevo papá, mi hijo siempre está contento, tenga resultados que tenga. Mi esposa, ver esa buena vibra en mi casa para mí es la vida fina. Claro, eso es que uno se da cuenta que uno verdaderamente está bendecido. Pierdo vanes afuera, en la casa hay que estar ganando. Sí, siempre hay que estar ganando. Claro. Vamos a brindar entonces por la familia y por la salud, que yo creo que también es importante. Gracias. 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 Gracias.